Mi nombre es José Nelson Ortega, interpreto al gran mariscal de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre. Fue alguien que logró mucho en tan poco tiempo. Es de admirar el carácter, la firmeza que tenía a tan corta edad. Logró ser general a los 25 años, a los 24 años, y logró ser el ministro de guerra. Logró muchas cosas que, cuando uno las ve, genera mucha admiración. Sucre en la serie juega un papel muy importante porque él fue, junto con el Libertador, como los que idearon el plan para lo que se llevó a cabo en la batalla de Carabobo. Y más o menos se muestra cómo él llega ahí. Y por supuesto, interpretar a alguien así genera una responsabilidad, un compromiso que para mí fue un crecimiento importantísimo en mi carrera. Y nada, los invito a que vean el estreno, sigan Carabobo Caminos de Libertad y no se van a arrepentir.